¿Qué pasa con los tarifazos? La provincia hace rato viene denunciando esta situación y hoy se están sumando otros sectores de la comunidad. Ya no lo hacemos con preocupación, hoy lo hacemos con enojo. Aumenta el desempleo, suben los precios, se destruyen nuestras economías regionales y nuestra sensación permanente es que los funcionarios se esmeran en desconocer los problemas del pueblo. Se desentienden, los ignoran y la única verdad es la realidad. El pueblo ya no puede vivir así. Hace rato venimos advirtiendo este proceso de degradación, tanto a los gobiernos como a nuestra cooperativa y a la empresa del gas. Pero siempre está la misma respuesta. No se puede, no nos corresponde, no podemos meternos. Y tantas otras frases que nos llenan de impotencia. ¿Será que no les importa? Sin embargo, cada vez que nuestra gente movilizada con los objetivos claros generó la presión necesaria y puso los temas arriba de la mesa, se lograron cosas. Demostrando que esas terribles frases son mentirosas. Electricidad, gas, agua y cloaca son esenciales. Sobre todo, electricidad y gas para los que residimos en la Patagonia. Volvemos a preguntarnos, ¿será que no les importa? Mientras tanto, y a pesar de todo esto, permanece intacto el esquema de privatizaciones y los acuerdos con empresas privadas. Se continúa haciendo grandes negocios con infraestructuras que es de todos los argentinos y nuestros recursos energéticos. Se llevan todo y no dejan más que pobreza y miseria. Ante esto, luego de nuestra ardua lucha y lo aprendido durante la misma, venimos con el pedido de una audiencia pública para la discusión de las políticas de distribución y comercialización de la energía eléctrica, gas y cloaca. Que nos permita... Que nos permita discutir de cara a todos nuestros representantes municipales, provinciales y nacionales con nuestra cooperativa y la empresa privada que distribuye el gas. Porque entendimos que todos son responsables a la hora de definir las políticas que dicen cuánto y cómo debemos pagar. Protegiendo intereses de vaya a saber quién. Tenemos sospechas. A espaldas siempre del pueblo. Creemos imperante discutir las políticas de generación, transporte y distribución de nuestro recurso energético. Porque esa decisión es la que impacta en nuestro bolsillo a la hora de pagar las facturas. Y en nuestra calidad de vida a la hora del corte del suministro por no poder afrontar el pago con nuestros míseros sueldos. No venimos a plantear la desfinanciación de la cooperativa ya que también aprendimos que lo mejor que nos puede pasar a vecinos en emergencia y a la comunidad en general es contar con esta y no con una empresa privada. Por lo menos mientras no haya una alternativa superadora para la defensa del interés del conjunto. Pero sí queremos ver arriba de una mesa el convenio de concesión siendo partícipes activos en la redacción del mismo. Queremos, y ya es hora de que así sea, que nuestra cooperativa empiece a transparentar su funcionamiento, a democratizarlo, a volver a los ideales de nuestros padres y abuelos cuando, ante la avanzada de la ola de privatizaciones, supieron plantarse y ponerles un freno con nuestra cooperativa. Queremos recuperar su espíritu solidario y la confianza en ella. Señores concejales y funcionarios de todos los niveles y jurisdicciones. Señores consejeros de nuestra cooperativa, ya no solicitamos, les exigimos asumir de una vez por todas el rol de representantes del pueblo y sus intereses acompañándonos con este reclamo. Los servicios públicos son un derecho esencial. Determinan, junto a otras cuestiones como el trabajo, la vivienda, salud, educación, los procesos de desarrollo de los pueblos, la calidad de vida y la dignidad de sus habitantes, por lo que deben ser considerados de carácter humanitario y su provisión no debe estar regida por la ganancia de empresas privadas. No se puede cortar estos suministros, por lo menos durante los meses invernales, a quien no puede pagar, y mucho menos cuando no hay trabajo ni hay alternativas de reemplazo a estos servicios. Por eso es necesario recuperar el control del sistema energético. Es decir, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el gas y la distribución a los usuarios. Hay que instalar esta discusión en todos los niveles y para eso están nuestros legisladores provinciales y nacionales, las estructuras políticas, las sociales y los medios de comunicación. Todos debemos ser parte de esta batalla. Por último, estamos hartos de que una empresa reparta nuestro gas con nuestros caños, que tenga supeditada nuestra calidad de vida a sus intereses empresariales y que nunca entendemos lo que nos cobra ni sus aumentos. Y encima, nos tratan peor que animales ni siquiera brindándonos atención en sus oficinas, cara a cara, cuando vamos a plantear consultas. No queremos escuchar más, no podemos, no nos corresponde, no podemos meternos. Unidos podemos, a todos nos corresponde, todos debemos meternos. Solo hay que tener voluntad política, escuchar al pueblo y ponerse al frente de nuestro reclamo. Para terminar, agradecemos a nuestra querida comunidad por los gestos de solidaridad con nuestra lucha por los más necesitados. Por servicios públicos al alcance de todos. Por una audiencia pública que nos permita democratizar nuestra participación. Basta de tarifazos, vecinos en emergencia. Gracias.